bienvenidos sean todos una vez más a nuestro canal el día de hoy les traemos otro set de la serie de el mandalorian perteneciente a la compañía hasbro y su línea star wars en vintage collection como pueden ver la caja de el set de la nubian de la n1 de el mandalorian nos hace ver las similitudes con los blister tradicionales de la vintage collection con el borde blanco que es lo que se trata de hacer con esta caja vemos el logotipo de la vintage colección nos dice que incluye una figura con su blister de el mandalorian y en la parte de abajo nos muestra todo lo que viene dentro de la caja en la parte central podemos ver una imagen referencial de lo que vendría siendo la nave junto con grogo y el mando en la parte posterior realmente es básicamente la misma imagen solo que mando tiene una postura distinta y básicamente nos muestra los mismos elementos fíjense que aquí está viendo hacia adelante y en la otra parte está viendo hacia su derecha así que realmente bastante contentos debo decir que este set lo tengo desde hace un buen rato dentro de mi colección y realmente no me había animado ni había tenido el tiempo para abrirlo así que bueno hoy vamos a hacer lo posible para hacerles el mejor review ya que es un set un poco grande ya la nave es bastante larga así que vamos a hacer todo lo posible porque podamos mostrarle cómo es este set una vez abrimos la caja viene con un pequeño manual de instrucciones en el cual nos dicen cómo ensamblar la nave n 1 con sus piezas así como la base que trae para poder colocar en display nuestra en nada quería mostrarles cómo era este pequeño manual de instrucciones que no es nada complicado pero para que lo tuvieran en cuenta que esto viene dentro de la caja y este es el look que ya tiene el set una vez se abre en la caja en el lado derecho fíjense que encontramos lo que vendría siendo la base en donde podemos leer la serie de el mandalorian star wars muy similar a la de el hazlab de racer crest un buen detalle que hayan incluido esa base aquí tienen la parte de acrílico transparente que es en donde va incrustado en la base para poder colocar la nave tenemos la figura de el mandalorian en su blister fíjense que ni siquiera tiene el el hueco para colocarlo en las tiendas y aquí nos trae una versión de este mandalorian en su blister todo totalmente digamos perfecto sin ninguna doblez esta es la bc 292 vemos las figuras que integran la línea y de nuevo les muestro cómo se ve el mandalorian que viene con su capa de tela fíjense que por un costado podemos ver que viene con su jet pack también su blaster su lanza de vescar el sable y el cuchillo bastante completo esta figura de el mandalorian por último podemos ver ya lo que vendría siendo parte de la la nubia la nave las turbinas la parte de la cola que va a ir así que en un momento voy a sacar todo esto para armarla y así puedan verla aquí les voy a hacer un pequeño vídeo de muestra de todo lo que trae la caja además de el blister de el mandalorian la sección de la base luego vemos que de hecho trae una figura de krogu sin articulación más adelante se las voy a mostrar y básicamente quiero mostrarles cómo son las piezas que trae la nubia para que tengan una idea de todo el ensamblaje que tengan que hacer y hasta que se puede recrear a el mandalorian o que construyendo esta nave si alguna vez nos dan a la figura de peli moto ya tenemos a la n1 fuera de su caja como pueden ver este realmente se ve muy bien una vez que la tenemos ya ensamblada honestamente armarla no lleva más de quizás siete minutos ocho minutos es realmente muy intuitivo este poner la nave con todas las piezas no es nada del otro mundo honestamente la nave tiene un muy buen aspecto muy similar a lo que vemos en la serie quiero mostrarles algo bastante interesante en la parte de abajo fíjense que la base permite que puedan colocar la nave de cualquier pose que ustedes quieran ya que si se dan cuenta es como un ball joint como una articulación de bola que una vez se coloca en el orificio te permite colocar la nave en cualquier postura que quieras y luego tienes esta base que ya vendría haciendo cuando la quieres utilizar para fotografía se coloca de esta manera y nos da la impresión de que la nave se mantiene en el aire como son estas naves de nabu que no tienen tren de aterrizaje sino que siempre se mantienen flotando o sobre bases así que más o menos para que tengan una idea todavía no es abierto a el mandalorian que viene con esta nave así que utilizaré uno que ya tenía con una capa justo para que más o menos tengan una idea de cómo se ve el mando de pie al lado de la nave con la base que simula que está flotando el área de grow como pueden ver ahí queda bastante bien es una esfera de plástico que se retira de esta manera y luego pueden sacar a grow grow como viene sin ningún tipo de articulación y viene con su pequeña esferita plateada así que este grow no creo que lo único que mueve es la cabeza y un poquito hacia arriba y hacia abajo las manos no tienen articulación y viene con un pequeño orificio para que lo puedan colocar en esta base que tienen aquí que ésta vendría siendo ya cuando decidan utilizar a grow dentro de la n1 si quieren color colocar al droide astro mecánico simplemente colocan esta pieza aquí de esta manera ya que no está calzando bien ahí está se coloca de esta manera el droide r5 de la vintage collection retiran su cabeza y simplemente la colocan ahí y se ve de esta manera y puede girar para los lados voy a aprovechar que tengo esta pieza aquí quisiera saber si es compatible con otros droides que se le puede retirar la cabeza tengo este series r2 que venía con la serie build a droid fíjense que se le puede colocar pero no queda de la misma manera que queda con con r5 así que eso es algo que es bueno mencionarlo con la cabeza de r5 queda completamente perfecta y fíjense que no se sale es un poquito complicado colocar esta pieza para que calce perfectamente fíjense que ahí tiene dos conectores la idea es cuadrarlo para que calce bien ahí está y así es como se ve con r5 algo que me gusta mucho de esta nave es que a diferencia de las n1 anteriores y creo que hubo una segunda versión que si tenía la cabina se desliza hacia adelante y hacia atrás como lo vemos en la serie y obviamente si se dan cuenta la abertura no es muy grande así que sería muy difícil colocar a el mandalón en ahí pero esta parte se abre y entonces nos muestra ya lo que es el interior el área de depósito en donde él puede colocar todas sus armas y la cabina que como pueden ver tiene muy buen detalle hasta los controles y las pequeñas pantallas de display así que sería mucho más fácil colocar a el mandalorian una vez levantamos esta cabina para que se pueda sentar ahí honestamente es un set bastante bueno los de los detalles son excelentes realmente tienen muy buen detalle en en las turbinas los colores amarillos así todos desgastados con el plateado cromado que nos tiene acostumbrado el mandalorian y honestamente es una nave que sinceramente recomiendo vamos a quitar la cola para que sea un poco más fácil mostrarla de cerca las turbinas las turbinas fíjense que éste por ejemplo tienen esta pieza aquí que pueden separar y se puede colocar en cualquiera de las dos turbinas podemos ver la parte interior para simular de que mando está trabajando en la nave algo que me gusta mucho tiene estos cañones o turbinas realmente con cosas que se le pueden quitar sin ningún problema tienen los dos cañones frontales y luego tiene esta parte del motor que también si quiere se la pueden quitar o se los pueden poner para simular de que está trabajando en la nave honestamente vale mucho la pena tenerla creo que es muy buen set sobre todo por el tema de la base así que se los recomiendo haré un vídeo aparte para el review de la figura de el mandalorismo así que bueno así que bueno hemos llegado a el final de esta pequeña revisión espero les haya gustado honestamente recomiendo mucho esta nave sobre todo para todos aquellos que no pudieron conseguir el race of crees de la hazlab es una buena opción que vale mucho menos dinero y honestamente es exactamente igual o al menos a mi criterio de lo que vemos en la serie así que si son fanáticos de el mandalorian creo que es una nave que hay que tener aquí con lo que me mando dentro de la cabina para que tengan una idea de cómo se ve realmente se ve bastante bien y es muy fácil sentarlo en la nave así que bueno espero les haya gustado este review y me puedan dejar sus comentarios y se suscriban y compartan el contenido hasta la próxima